Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Traigo un día de Micaela Día Micaela, tres partiditas con la buena de Micaela De cuando estuve ahí Valorando la idea de hacerme main Micaela No iba así vestida, de todos modos Llevaba los pantalones estos, ¿dónde están? Estos, parece que no quedan tan bien, creo Y el pelo creo que lleva otra cabeza, ¿no? Ah, mira, tengo la de... Tengo la del aniversario Ahora, es verdad. Bueno, gente, tres partidas Con Micaela, yo creo que le queda mejor esto Es un color más similar, ¿no? Yo creo que le queda bien, me gusta Además se ve el tatu de la pierna, que está guay La cabeza esta no me convence demasiado Igual me gusta más esta sin el sombre Sí, así me gusta, así me gusta Gente, día Micaela, ¿qué os voy a decir? Tres partidas con la buena de Micaela Dejad un buen like, ya sabéis Decidme qué os parece Micaela Porque a mí me gusta como personaje, la verdad Me gusta el lore encima Que metió las bendiciones en el juego, la verdad Me gusta Así que, bueno, un buen like y eso Que así, pues eso, interactuáis con el vídeo YouTube, el algoritmo dice Ah, nice, esto es guay Esto es bien Así que, gente, os dejo ya Con Micaela Fue casi en el aeropuerto al llegar En plan, ¿qué tal el viaje? Porque, me acuerdo No, en el aeropuerto al llegar no Porque entonces sería muy de imbécil No, no fue en el aeropuerto O sí Bueno, igual sí Hostia, ¿igual sí? De Centroamérica Ya, porque ellos son... Ya, ya Claro Centroamérica son los padres, ¿no? Supongo que ellos lo engloban dentro del pack Supongo que ellos lo engloban dentro del pack Imagino, vaya, no sé Lo va a romper, tiene pinta Sí Vale, lo malo es que aquí ¿Llego? No me ha dado ¿What? Oh my god Estoy súper ompi Vale, pues No sé dónde fue realmente No creo que fuese en el aeropuerto Sería muy fuerte Pero no sé Pero fue de las finales experiencias que tuve de este estilo Y me dijo eso ¿Qué tal el viaje? Ha sido largo Porque en barco debe ser horrible O sea, en plan empatizando ¿Sabes? ¿What? ¿Dónde ha ido, loco? ¿Dónde ha ido? Con el hit Se ha ido a tomar por culo, loco Dios He querido poner replay Pero no me ha salido O sea Ha hecho el hit aquí Y se ha ido hasta el muro ese casi O sea, me he equivocado el señalar, eh No tanto, no tan lejos He visto un cofre aquí Me gustaría pillarlo, la verdad Pero ¿Le ha dado? Sí, le ha dado No va a romper el palet No ha roto ni un palet todavía, eh Dask MFC Con los dos mesazos Grandísimo Dask Y Danixto Con tres Grande, Danixto Estados Unidos es un sitio Donde te encuentras gente Era un océano No puedo curarte, loca Vale, ahora Corre, corre Huye ¡Huye! ¡Huye! Dios mío, tío Voy a tener que tanquearle un huele Porque es tonta Ojo No, se viene a por mí El... En Estados Unidos te encuentras de todo Desde... Desde lo que os digo Un tío que te pregunta Si desde España has venido en barco Y qué tal el viaje ¿Vale? Hasta el que te pregunta Que si alguna vez en tu vida Y este totem me expone mierda Que si te pregunta Que alguna vez has visto Una vela O escaleras mecánicas ¿Vale? Y luego está El que te hace un análisis Sobre la economía de tu país Preguntándote Que qué opinas Sobre no sé qué político Cosas así, ¿sabes? O sea, hay todos los extremos Es un país de extremos Que flipas ¿Qué está pasando? ¿Por qué no para de subir y bajar? Voy a romper el totem Y miren... Ya, lo del sistema imperial Yo sinceramente no lo entendré nunca ¿Por qué se mantiene en esa mierda? Porque mira que es fácil O sea, el sistema métrico Es de lo más fácil que existe En plan, por 10 Por 10 Por 10 Por 10 Tú haces las conversión De yardas a no sé qué De pulgadas a mis cojones Y la otra pesca Y es que no tiene ningún sentido nada O sea Nada tiene... Ah, mira el dibujo Todo el artista Mirando las puertas Qué guapo Pues está guapo el dibujo Con la coña Mierda Voy a tirarlo Lo cual quizá no debería haberlo hecho Sí, no No debería haber hecho seguro ¡Oh, oh! Tirones, 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 tirones Tirones, tirones, tirones Tiburones Tiburones ¿Esto puede infinitesimarse? No creo, ¿no? ¡Oh! ¿The fuck? ¿Pero por qué ha ido por ahí? Vamos para el Shack A ver qué pasa Llego, ¿no? A la ventana Tengo miedo No Le daba al chungo Le daba al chungo Le daba al chungo, ¿eh? Le daba al chungo, tú Pero veo que la ventana Me ha hecho la 314 No, no Yo creo que me ha hecho la 2934 Porque daba una vuelta No tiene ningún sentido V616 A ver los 100 vitazos, tío Por cierto O sea Iba a hacer el Moonwalk Él por aquí Pero es que se ha ido por allá Algo así Bueno, creo que no era aquí Pero vaya, me entendéis Una pulgada No, no, no No me refiero al cambio de pulgada a centímetros Me refiero al cambio de O sea De inches De... No, inches son pulgadas, ¿no? Bueno, pues de inches a lo siguiente Que no sé qué es Es algo random O sea, en plan 12 Y lo otro No es que sea también a 12 Es a 21 O sea, es que es rarísimo, tío Es rarísimo Es rarísimo De pulgadas a pies Pues eso 12 pulgadas es un pie, por ejemplo, ¿no? Está viniendo, está viniendo el perraquens Fuck Hostia, esta estructura Amigo Oh, amigo Ya, los estadounidenses Se creen que su país es la hostia Y tiene 200 años de historia O 300, no sé Ahora, por ahí Me va a tocar pretirar esto En plan ¡No! ¡Me cago en la hostia! Pensaba que venía, loco Hablo Hablo y sube el pan Literal Sí, tiene malos spawns O sea, sí Nice Ok 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 Que el sistema de base 10 también usó un número random A ver, el metro, por ejemplo, viene de una barra random Sí, una elección un poco... Vale, sí, es verdad Pero igualmente Gua, tío, todo el rato vuelve al gancho El pesado, eso no he podido curarme ni una vez, ¿sabes? Sí, claro, con la excusa de no ir a por el que está herido Tengo mucha antelaca ahora, creo, ¿eh? Grande, pincho Ricky A ver los ocho mesazos, loco Grandísimo Y Nel CQ, Nel CQ A ver los dos mesazos, Nel El sistema imperial, yo... No sé, es muy raro Sobre todo por eso, porque de un paso al siguiente De pulgadas a pie, todo eso Ojo Gracias Pasa que tengo un lag de la hostia No sé si me va a servir mucho, la verdad Me está pillando como a ratos Ahora tengo... ¿Cuándo tengo ahora? El número está mal, supongo Hay alguien con 30 de ping, ¿eh? Es que está muerto este, Juan Jimbeo con el Prime, bienvenido Jimbeo Muchísimas gracias, loco ¿Es fan? Sí, Juan, sí ¿Quién sabe? A ver, algo hay, porque desde luego no es normal Ir regalando objetos en DVD No es lo habitual Alguien habrá que lo haga, ¿no? En plan, pa De hecho hubo un caso Hubo un caso ¡Ven, cobarde! Hubo un caso De... De... Una omisión de la NASA Creo que fue Que se había... O sea, se estaba haciendo todo en pulgadas O sea, cuando se ve que cuando hacen el cambio de ingenieros Pues van haciendo conversiones No sé si siguen haciéndolo igual Pero al menos en aquella misión pasó Aquí van haciendo conversiones, ¿vale? Tenemos un palé al lado, ¿eh? Y el problema fue Que al hacer las conversiones La cagaron ¿Ese totem está encendido o no? ¿O no? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí, loco? Literalmente ¿Qué iba a decir? Estoy avanzando Literalmente me he quedado quieto, ¿eh? A ver si puedo comprarles tiempo A los compañeros Este palé es más pequeño Y no es tan guay, la verdad Let's go Grandísimos 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 Compañeros Grandes Compañeros ¡Je! ¿Ha llegado a tocar la puerta la mech? Un poquito Skull Con esos cuatro meses Grande, Skull Muchas gracias, loco Rumier Con 19 Road to 20 Sí, señor, grande Baby Con 21 Noet Claro Madre mía, tío Devorador Devorador Había un totem No Había un totem por aquí, no sería el de la montaña No Hostia, vaya panorama, ¿no? Encima se ha vuelto a gancho a campear el... Ah, mira, vio el totem ¿Lo veis? Está allí Esa se está suicidando Se me ha pillado de milagro, ¿eh? Voy a irme Lo siento, pero tenía el totem además en su zona Se ha vuelto a campear a la del gancho Para tener a Bruno en el suelo Bueno Kills gratis por Noet Ya ves, ¿eh? Dos kills, tú Todo lo que había hecho para entretenerle Para reparar motores Al final no sirvió de mucho Porque ellas dos cayeron Ellas dos cayeron Sharik Y... No sé quién Y Maka Vale Tenemos aquí un Dwight salvaje No sé Va a haber ruina Porque está todo el mundo de FK Why is everybody AFK? El froto me está apagado Es un Freddy ¿He visto dónde te me he encendido allí? No Ha habido un motor un segundo para hacer la... La prueba del algodón No es tan fiable Hay algún juego que supuestamente no te tira según esa página Y el juego te va bien Bueno Pero para tener una idea, ¿no? Más datos que yo le voy a poder dar Eso seguro Le va a poder dar, eso seguro También da compatibilidad de componentes Ni idea, la verdad Can I run it? Te pide instalar un .exe No, pero puedes hacerlo en la web Introduciendo manualmente el hardware Creo, yo lo hice así La única vez que la use fue así Oye, ¿el HUD es más pequeño? Me lo parece a mí Saludos, Chizup Hasta por los tres meses, loco Parece más pequeño Pero estoy viendo que no Porque veo Debería quedar más descolocada No, creo que no El icono Los iconos de los personajes Claro, el .exe es para que detecte automáticamente el hardware Eso lo puedes hacer manual en la web y ya está No, 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 no El cuarto survivor de arriba no lo veis porque O sea, tengo la cámara subida desde ayer No la he recolocado en su sitio ¿Sabes? Por eso lo veis Podría bajar la suposición habitual Y dejaríais de verlo otra vez Por eso lo decía O sea, que Freddy, Freddy, Freddy Creo que ha hecho TP a un motor Ah, no, espera ¿What? No, todavía no está el tomo ¿Es Visconti? ¿Qué? El looteado Has canjeado Mira, la primera vez Haber pillado la ventana Podría haber pillado la ventana Pero no me acordaba que tenía ahí la ventana Pensé que era la otra estructura El shack me preocupa Voy a saltar esta ventana ahora que puedo Que tenga que poner otra vez la trampa O sea, no hay palea O sea, sí, no hay palea aquí ya Vamos a irnos Se ha quedado por ahí dando vueltas A aprovechar para En verdad no sé si es un buen idea irnos de esa zona O sea, eso está abierto What the fuck Qué grande Podrían haber tirado el palé, eh Con la coña No, todavía falta el quinto Voy a jugar a Delongdar cuando esté el quinto episodio Hasta entonces creo que paso Tengo tiempo a llegar, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? No ¿Dónde está? Oigo los pasos Está... Ah, vale Mierda, no hay un tutema aquí, tío ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Por a popo! Bueno, no, salta adrenalina Bueno, iba a decir en persecución, en verdad No estaba en persecución, ya Pero bueno Vale, eh Uh, uh, uh Tirón, tirón, tirón No he visto de dónde están las puertas Había un tutema aquí, ¿verdad? No tiene novet Está bien Dame una puerta aquí Y chijo A ver, pero los 17 mesazos, locos A ver, hombre Dale, mec Yo te protejo de todos los males No, pero... Tiene recuérdame, ojo Y Crazy Games con 4 Crazy es... Grande, Crazy Games Y Texas Walker Con 2, grande Texas Walker A ver qué tal el tomo es A ver cómo está el tomo A ver, lo veremos Se ha estado bastante rato con la Mech Dos motores Luego tres motores conmigo, prácticamente Vale Bueno El Dwight no lo ha... O sea, ni lo ha perseguido al Dwight Supongo, ¿no? Porque no... Vale El mapa es el grande o el pequeño Es el de Lonnie Vamos con una linterna morada aquí abajo Tengo todos los componentes y monté el PC Prefiero armar todo junto No, no, es que no voy a montar ningún PC Voy a actualizar el que tengo No puedo montar nada En la aduana o en la casa de alguien No, no en la aduana ¿Es un Hillbill o es un Leatherface? Es un Leatherface Desde que hicieron el Reward Me cuesta diferenciarlos de lejos A no ser que oigas la sierra un buen rato, claro Debe de haber ruina, ¿creéis? Joder, qué avanzado está esto What the fuck Ah, no Es un Hillbilly Y acaba de retirar a Nancy, la verdad El procesador es lo que más se demora en llegar No, no, eso no tiene nada que ver con eso No busquéis similitud con ningún caso vuestro Porque esto es un despropósito que no es normal O sea, no tiene nada que ver Con la entrega de... No tiene nada que ver O sea, es un tema... No tiene nada que ver Ah, no, viene para aquí Vale, voy a descolgar yo, te parece ¿Puera va a tirar un Leather? Sí, lo he pensado porque... Hostia, esto Porque ha hecho la... Las sierras eran todas muy cortas Pero no, parece ser que no Por fin te hiciste la misión de descolgar Y es la que descuelga ¡Dios! ¿Todavía estabas con esa? Claro, yo es en el día del sublo Tengo más easy Pero sí, eso es... Voy a ver si hay ruina aquí dentro Está conmigo Y el problema es que aquí no tengo una mierda, loco Ok ¿Dónde está la puta? ¿No tengo lintera en ningún lado? Pues nada No tiene pinta de haber ninguna... A ver, ese motor lo hemos hecho No hay ningún otro motor central aparte de este Seguro que sería este Lau, insensata Con esos 40 mesazos 40 ya, Lau Grande Había un tótem a la derecha Sí, pero apagado, ¿no? Es que los quiero encendidos Para el logro Perdona, estaba mirando otra cosa El nuevo exploit del interior Creo que es el que me hicieron el otro día No sé cuál te refieres Porque no sé cuál hablas Pero seguramente es el que me hicieron el otro día Solo hemos reparado esta y yo, ¿eh? Usar lag para hacer giros Sí, es el que me... Es el que me hicieron el otro día Es exactamente el que me hicieron el otro día Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale Este está muy central Este puede estar bien Aunque se ve mucho Param, pam, 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 pam Pam, 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 pam Acá rápido te curo tú Con mi tótem My tótem Liradu Orfeus Con nueve mesazos Gracias, Liradu A ver los nueve mesazos Tenemos palé Tenemos ventana Tenemos palé Vale, solo falta Un motor aquí Para poder hacer aquí cosas En plan seguro Y MasterCant Con cinco Grandísimo Todo bien, tío ¿Tú qué tal? Vamos a hacer el de dentro, supongo Me ha parecido oírla Hacer un tótema Esta Este motor bastante encerrado, ¿eh? Debo decir ¿Qué diferencia tiene este MiG Versus el típico Sur Que todos usan? El Sur Que todos usan ¿Qué daño hace, tío? La Lo mainstream, ¿eh? Este hilibili va realmente mal El El Sur Que todos usan No sé quién lo debería poner de moda, tío No sé quién debería poner de moda El Sur Por primera vez Y quiero que me siga, sinceramente Aunque me vaya al gancho Me apetece un poco de persecución Su fucking madre, loco Y se fue Joder Estáis OPísimo, ¿eh? Están tope estas No sé quién pondría de moda el Sur Por primera vez No sé quién sería La verdad El Sur es un muy buen micro No nos equivoquemos Pero Si os pongo una comparativa de micrófonos Sin ecualizar El Sur es de los que peor suena Es una cosa extrañísima No sé muy bien por qué Tiene como los La zona de los 700 Hz Está como busteada A un nivel Que no Es difícil de comprender No sé por qué No sé por qué Hay micros mejores, sinceramente O sea, está muy bien Ese micro lo usó Michael Jackson Por ejemplo En los años 70 Para grabar la canción Thriller ¿Vale? O sea, no es un mal micro Es un buen micro El problema de eso Es un micro que yo creo Está más pensado para cantar Probablemente Yo creo que para vocales O sea, para hablar Triple body block Loco Lo tiene complicado La verdad Triple body block Sí Y se estampa Loco Todos aquí en fila Pónganos en fila Somos pro players De puerta No hay un palé Para saltar aquí Curioso porque He usado el chungo Y todo, ¿eh? O sea, me he movido Con el chungo Y me ha dado O sea, no tenía la mano En la WSD Solo le daba al chungo Y se ha movido Para adelante con el chungo Y me ha dado Invierno ¿Vale? En invierno Por la noche Tú te pones el nórdico Y estás que flipas En la cama O sea, se está Súper bien Ahora En verano Es que da igual No puedes ponerte Sábanas negativas O sea Destapado Da igual Es que hay veces Que no se puede ni dormir Yo si no fuese para aire acondicionado Me hubiese mudado ya A una zona más Más fresca Hace tiempo Es que sería imposible Sabanas negativas O las hogueras Del Don't Starf En Don't Starf hay unas hogueras Que son azules Que son endotérmicas Y consumen el calor Y en consecuencia Te dan frío O sea, no te dan frío Pero te quitan a ti el calor En consecuencia Pues te sientes más fresco ¿No? Esto es lo típico Por ejemplo Si tocáis Yo qué sé Dejad que tenéis una manta Encima de la cama O sea, dejáis encima de la cama Una manta Y una plancha de metal ¿Vale? Dejáis las dos cosas Encima de la cama Reparador Y os esperáis La dejáis ahí Durante media hora Y luego vais Y tocáis la manta Con una mano Y tocáis la plancha de metal Con la otra ¿Qué está más frío? ¿Cuál de las dos Está más frío? Más fría No, es el doctor Es el doctor Tus pies La manta está más fría ¿What? No intentéis No intentéis Ganar a la trampa A la pregunta trampa Diciendo lo contrario No Están igual de temperatura Porque están a temperatura ambiente Las dos Pasa que el metal Transfiere mejor el calor Y en consecuencia Absorbe más calor vuestro Más rápido ¿Vale? Y por eso parece Que esté más fría La plancha de metal Pero está a la misma temperatura Si, 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 si ¿Qué haces? Hostia, que viene tú Oh, nice Mira, justo a tiempo Hostias Quita, quita Va a tirar el palet Uh, grandísimo Adam Coño, sí señor Voy a irme Para que tenga el shack Limpio para él Muy bien Muy bien Adam Uy No hagas eso No hagas eso Qué mala gente Este paleno es muy seguro La verdad Me va a dar Me va a dar Si lo hace bien Tiene que cagarla un montón Para no darme Vale, voy a ver Si puedo evitar Ir para allí Quita Quita Clodet Coño Tienes buenas intenciones Pero no paras de liarla Loca ¿Qué tal Adam? Vale, voy a poner un tótem Deberíamos poner un tótem A veces, tío El cuelgue suena como Último cuelgue Raro Se va por Adam ¿Eh? Adam Pues no hay tótem ¿Esta qué hace aquí? Adam perseguido Ya está abriendo un cofre Pues te voy a robar el descuelgue ¡Ey! Hostia, que da un motor Es verdad, tú ¡Hostias! Corred ¿Qué hay ahí? Hay una cosa ahí Encendida Se va a ir con ella Es tonto No, no, no Déjame, déjame Que tengo la Que tengo un boom Déjame, déjame, déjame ¡Déjame! Ojalá te cuelguen Nice Fuck Esto es un problema Porque Voy a tirarlo ya Me puedo curarme, tío Si no hago Vale, vale Se viene, se viene Se viene, se viene No, ya vuelve la Mech Tío Mech ¡Largo! Es mío, Mech Ha tardado tanto Porque lo estaban diciendo Yo creo también, Mech Yo creo que sí Devorador Pudiera ser Devorador La verdad Ya me he curado Pero sigo quejándome Vaya bug, ¿no? Deja de funcionar Iron Will Y sigues haciendo ruido Me saco la mano de chill Me saco la mano de chill En la rodilla, tú Otro tótem Para bendecir En algún sitio Otro tótem Para bendición Bendición Bendición, ¿no? Está bien dicho Bendición De bendecir Es bendición Esta parte está jodida Sinceramente Me da igual morir Siempre y cuando Haga la bendición Del tótem este Blessing No, no, no Es bendición Blessing ¿Qué va a ser blessing, tú? Uh, nice, 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 nice Te curo yo Queremos más rápido Ah, es bendición 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 Vale, o sea En plan Vale, vale, vale Vale Aunque sona mejor Bendición Bendición Yo creo que es bendición Luego lo miro en el diccionario Pero apostaría por bendición Vale Pues nada Adam is going to die ¿Quieres ir? Vamos a intentar robar Voy a pillar el chungo De todos modos Bendecir es bless No, bendecir es Bendation Claro, es que Mech Es tu momento Bien, te hemos prestado Mi misión es llegar a la puerta Y abrirla Para Vic Para Vic 27 mesazos Para Vic Grandísimo Loco Mucha Y Prenco Con el cuarto mes Grande Prenco Desde Sevilla ¿Estás con una cerveza? Cabrón ahí Disfrútala Disfrútala Vale Pues ok Han quemado Hormund Tío El que ha muerto Además Han quemado Hormund Quema la gente Han quemado Hormund Y hasta aquí amigos Próximo día Seguiremos Próximo día más Un buen like Por Micaela Lo he dicho el otro día Se viene época De mucho DVD En el canal En el secundario Porque tengo muchas partidas pendientes Y tal Que quiero subir Así que Disfrutadlo Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Sola amigos Adiós